Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, yo soy Jesús y hoy quisiera hablaros del camino de María. Así se titula la decimonovena jornada que compartimos con Jesús de Nazaret en la cumbre de la montaña. Esta sesión incluida en los diálogos de un curso de amor. Bueno, se nos dice en este decimonoveno día, se nos dice que los que son llamados al camino de María son llamados para que sean lo que quieren ver reflejado en el mundo. Aquellos que son llamados al camino de María son llamados para que sean aquellos que quieren ver reflejado en el mundo. Es decir, no son llamados para señalar, para apuntar, para criticar, para censurar aquello que les resulte ingrato de la realidad que les rodea, sino que son llamados para ser en sí mismos y por lo tanto para expresar, para exteriorizar, para manifestar, para transmitir, para comunicar todo aquello que en sí mismo se reconoce. Porque es lo que quiere ver, es lo que quiere vivir, es lo que quiere experimentar. Bueno, sobre el camino de María, para mí es un tema complicado y difícil de hablar, ¿no? Me gustaría traer algún experto, o mejor alguna experta, porque en este tema las mujeres son mucho más capaces, para que nos hablara de este tema, de esta cuestión tan importante, ¿no? Ya muchas personas señalan de la trascendencia que tiene la Virgen María, la Madre de Jesús, en muchísimas iglesias, y sin embargo, lo poco que de ellas se habla en la Biblia y en otros textos, ¿no? Bueno, en los evangelios apócrifos hay algunos que sí, que se habla un poco más, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es significativo es que, precisamente, como os comentaba en el vídeo anterior, ese poco hablar de la Virgen María es lo que la define a ella. Esa labor oculta, esa labor callada, es lo que define su carácter, su personalidad, su forma de ser, su entrega, esos valores, ¿no? Como repiten algunas iglesias cristianas, ¿no? Que hablan de su humildad, de su corazón bondadoso, de su amor y entrega incondicional, cuando el ángel le comunica que ha sido elegida para llevar en su seno al salvador del mundo, al redentor del mundo. Su aceptación, su actitud servicial, todos esos valores que, para todos nosotros, resultan de gran enseñanza. Entonces, bueno, ya os comentaba que es un tema que es el camino de María, difícil de abordar, ¿no? Lo ideal sería que María viniera aquí con nosotros y compartiera los valores, los poderes, las características que su camino significa, ¿no? María, aún así, tampoco creo que eso pudiera darse, puesto que realmente María expresa en su vida todos sus valores, no los, no, su, lo que es propio de su personalidad, de su carácter, no es explicarnos verbalmente, de manera precisa y certera, los elementos que su camino en la vida significa, ¿no? Sino que es, que es ejemplarizarlo con su propia vida, ¿no? Y a eso es a lo que se nos llama en este camino de María, como bien nos dice Jesús, ¿no? En esta decimonovena jornada, los que son llamados al camino de María son llamados para que sean lo que quieren ver reflejado en el mundo. Al ser, al ser, se convierten en lo que quieren creer, al ser se convierten en lo que quieren crear. En lo que quieren crear, perdón, al ser se convierten en lo que quieren crear. Lógicamente para crear hay que creer, todo empieza por las creencias, ¿no? Por eso es tan importante invertir en creencias que estén conformes con el amor, con la bondad, con el poder, con el reconocimiento de ese poder benéfico del cual somos herederos, con nuestra libertad, que no tiene límites, que solamente el ego teme, porque el ego quiere que todo termine y, por lo tanto, quiere ponerle un límite a la libertad. Para ello, el ardiz que tiene más efectivo, desde el punto de vista del ego, es considerar que la libertad, desde nuestra libertad infinita, podemos causar algún perjuicio a nuestro semejante y, por lo tanto, se nos debe delimitar, ¿no? Pero esa es la libertad de un mundo que niega a Dios. Tu verdadera libertad es la expresión natural de aquello que define tu naturaleza, que es esa bondad, ese bonding que permite, que facilita, que te reconozcas en la unidad con todo lo creado. Y como la unidad está presente en todo, todo que es Dios, no se causa perjuicio a sí mismo, ni concibe esa idea. Es la separación la que nos hace inventar la idea del dolor, del ataque, del sacrificio, del esfuerzo. La separación es la que nos lo hace, ¿no? Al interpretarnos separados, incluso nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Porque no nos reconocemos en una armonía, en una armonía interior, ¿no? No reconocemos la armonía de pensamiento y de sentimientos que son unos, que están incondicionalmente unidos, ¿no? Al no reconocerlo ya hay un conflicto. Hay un conflicto ahí de... De dos aparentes naturales, esas distintas, que buscan, que buscan... Que tienen objetivos que a veces se entrecruzan, ¿no? Y se oponen, ¿no? Por lo tanto... Y esa es la consecuencia de nuestros deseos contradictorios, ¿no? Deseos contradictorios, lógicamente el resultado de esos deseos, siempre obtenemos lo que queremos. Siempre obtienes lo que quieres, pero si albergas en ti deseos contradictorios, lógicamente el resultado de esos deseos es tan contradictorio como los propios deseos que se contradicen. Bueno, nos dice Jesús que al vivir como quieres en el mundo, creas el cambio para Él. Al vivir como quieres en el mundo, creas el cambio para Él. Podemos ver muchos grandes maestros, grandes facilitadores, grandes personajes que hablan de... de todo tipo de espiritualidad, curso de milagros, opono, opono, budismo zen, budismo zen, budismo zen, Luis Hay, Eckhart Tolle, y podemos ver como a veces muchos de ellos nos subrayan que el mundo no se puede cambiar. Lógicamente se nos está... se están refiriendo a ese efecto que llamamos mundo. El mundo no solamente se puede cambiar, sino que permanentemente está cambiando. Pero el cambio se da en nuestro interior, el cambio se da en nosotros. La realidad en la que nos interpretamos es un efecto de lo que nosotros reconocemos, o de lo que nosotros dejamos de reconocer, ¿no? El mundo no es igual para todos, ¿no? ¿Qué es el mundo? Esa es la pregunta que debería de hacerse Poncio Pilato. ¿Qué es el mundo? No, ¿qué es la verdad? La verdad es algo absoluto. La verdad no se puede cuestionar. Quien cuestiona la verdad no se está reconociendo a sí mismo en la verdad y no está reconociendo en sí la verdad. El mundo sí podemos cuestionarnos lo que es el mundo, qué es esta realidad en la cual yo me desenvuelvo. ¿Por qué encuentro estos matices positivos y estos matices negativos en mi interacción con esta realidad en la cual se da mi vida cotidiana, no? Eso sí, podemos cuestionarlo, ¿no? Bueno, como os comentaba, al vivir como quien eres en el mundo, creas el cambio en él. Eso nos dice Jesús. Tanto Jesús como María demuestran la unión directa con Dios. Tanto Jesús como María demuestran la unión directa con Dios. No funciones intermediarias. Por lo tanto, tanto el camino de Jesús como el camino de María nos transmiten la idea de que no precisamos de intermediarios. ¿Por qué no precisamos de intermediarios? ¿Cómo ibas a precisar de intermediarios si dice Jesús que el reino de los cielos está en ti? Por lo tanto, ahí donde está el reino de los cielos, ahí está ese rey eternamente. Ese rey que nunca abdica. Ahí está, en ese reino de los cielos que está en ti, se ubica, se encuentra ese rey, ¿no? Que, obviamente, nos estamos refiriendo a Dios, a tu creador, a tu padre creador, a tu madre creadora. Entonces, no precisamos de intermediarios. Si pensamos que precisamos de intermediarios, en algún sentido u otro, tarde o temprano, encontraremos lo que... Encontraremos que aquello que... Ese crédito que le damos a nuestros intermediarios no está siendo aceptado en nosotros mismos, porque no estamos reconociendo en nosotros ese reino de los cielos. Por lo tanto, tarde o temprano, nos enfrentaremos, nos confrontaremos con esos supuestos intermediarios. Y aunque nos sirvan para toda la vida, no nos darán satisfacción plena porque nos interpretaremos como seres dependientes de esos intermediarios, seres sujetos, sometidos. De esa manera, no interpretamos que toda la riqueza de la creación, que toda la divinidad, que toda la herencia de Dios, toda la herencia que Dios comparte con su Hijo, que eres tú, no interpretaremos que... No la reconoceremos en nosotros, ¿no? Bueno, el camino de María no se trata de escuchar una llamada a hacer, sino una llamada a la conversión, a la conversión. Con el camino de María no se trata de escuchar una llamada, una apelación a la acción, sino una apelación a la conversión, con-versión. No es, sin embargo, un estado de no interacción. Sin embargo, no se trata de un estado de no interacción, el camino de María. No se trata de un estado de pasividad. Se trata de un estado de labor que no luce aparentemente. Es que esto lo podemos ver en cualquier madre, ¿no?, a través de la historia, ¿no? Hace 200 años, por ejemplo, una madre común era una persona de muchísimas capacidades, ¿no? Ya, por ejemplo, Concepción Jiménez, una feminista del siglo XIX, o una activista por los derechos de la mujer, ¿no?, y por el reconocimiento de su dignidad. Comentaba que criticaba sastre, peluqueros, cocineros, como usurpadores de labores que eran propias de la mujer, ¿no? Y esto está en relación con lo que os quería decir, ¿no?, en el siglo XVIII, por ejemplo, o XIX, antes de que existieran, de que las personas comunes fueran a los peluqueros, fueran al panadero a comprar el pan, fueran al sastre a comprar vestidos, antes de que existieran esos negocios, todas esas cosas las hacía la mujer mayoritariamente. La mujer educaba a sus hijos y a sus hijas. Los hijos no iban al colegio. El colegio prácticamente, el colegio público, como ya en alguna ocasión os comenté, se inicia porque se quiere como un paso previo para el servicio militar. Las autoridades de la época se encontraban con el problema de que los jóvenes no querían incorporarse al servicio militar. Por lo tanto, la enseñanza a la escuela les permite un poco ilustrarles sobre su patria, sobre los supuestos héroes que se sacrifican por esa patria, y de esa forma ya los van condicionando a que hagan la milicia, que en aquellos tiempos, como siempre se estaba en guerra, determinaba que iban a ir a la guerra, ¿no? Cuando te iban a llamar para el servicio militar, lo que se estaba haciendo es llamarte para la guerra. Entonces, como os comentaba, se encontraban con el problema de que en muchas aldeas, en muchos pueblos, la mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades. Los jóvenes, pues, querían resistirse ante el hecho de ser apartados de su familia, de su madre, de su hogar. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Vamos a comerle el coco desde pequeños, hablándoles de héroes que se sacrifican, y vamos a relacionar con la religión ese sacrificio, ¿no? Ya os comentaba que la Iglesia convencional y el Estado son los grandes compinches de la historia dentro de esta realidad de permanentes guerras, ¿no? Que no responde a ese mandamiento de Jesús que nos invitaba a no responder al mal con la violencia, ¿no? Así nos decía Jesús, no responda, no te resistas al mal. Eso es algo que no ha sido aceptado, que no ha sido comprendido, que ha sido permanentemente negado por las Iglesias convencionales, ¿no? Que han preferido darle el abrazo de oso a todos los estados, ¿no? De hecho, la propia... alguna de esas Iglesias se convierte en un Estado de por sí, ¿no? Y se proclama heredera del Imperio Romano. Heredera de ese imperio que a través de invasiones, a través de arrasar pueblos, fue creando ese mismo imperio, ¿no? Pues de eso, esa misma Iglesia, ella misma se llama heredera, ¿no? No lo digo yo, ¿no? Me lo dice la misma Iglesia, ¿no? Por lo tanto... Si se pone en duda los propios mandamientos de Jesús, ya esa realidad que se está construyendo, esa Iglesia que se está construyendo, no tiene nada que ver con... con el mensaje de Jesús, ¿no? Con la religión que... Con la religión del amor, que es de la que habla Jesús, que es la única y verdadera religión, ¿no? Una religión no tiene nada que ver con dogmas, con doctrinas, con imposiciones, con ritos, no. Religión significa religare. Reconocernos en la unidad. Religión es sinónimo de universo. Universo significa universo, regresar a la unidad, reconocernos en esa unidad en la cual está presente todos los creados. Esa es la verdadera religión. Tu religión es el universo, porque en ti está el universo infinito. En ti está el reino de los cielos, como bien decía Jesús de Nazaret. Por eso esa es tu religión. El universo infinito es tu religión. Por eso el universo infinito te respalda en todas tus decisiones. Incluso en esas contradictorias de esos deseos que se contradicen. Obviamente, como comentaba al principio, si tu voluntad ha sido segregada en deseos contradictorios, pues el resultado de esos deseos contradictorios va a estar conforme con esa contradicción y todo el universo te va a respaldar en esos deseos contradictorios. Por eso es tan importante la unidad. Este es el verdadero sentido de la unidad. Tú debes de tener un solo deseo. Un deseo que esté conforme con tu condición amorosa, con tu incondicionalidad amorosa, con tu bondad, con tu belleza, con tu creatividad. Y ese único deseo no es pobreza. En ese deseo están todos los deseos. En ese deseo están todos los deseos, pero de forma verdadera. Hay muchos mundos, pero están en ese. En este. Hay muchos deseos, pero están en ese. Ningún otro deseo de los que concibe el ego puede ofrecerte lo que tu verdadero deseo, tu verdadera voluntad, alineada con la voluntad divina, te puede ofrendar. Bueno, como comentaba, como nos comenta Jesús, el camino de María no se trata de escuchar una llamada a la acción, a hacer, sino una llamada a la conversión. No es, sin embargo, un estado de interacción. Conversión. Esa es la llamada que nos hace el camino de María. Conversión. Es un poco como convertirse en con, que es lo común, ¿no? Tomar conciencia de la comunidad. Tomar conciencia, abrazar la conciencia de que realmente lo que nosotros cultivamos, lo que nosotros reconocemos, aquello en lo que nosotros invertimos, tiene un efecto en todo lo que nos rodea. Nada es vano, nada deja de cumplir una función. Todas tus apuestas, todas tus inversiones en ti mismo, todo tiene un resultado. El logro último es vivir como quien eres en el mundo. Pero, ¿en qué tipo del mundo? Esta es la trampa que causa los sentimientos de falta de propósito en aquellos que están satisfechos de vivir como quienes son en el mundo. Hasta que sean conscientes del poder de la reflexión, se preguntarán por qué ellos, al contrario que sus hermanos y hermanas, a los que se les llama a hacer, no tienen un papel específico en establecer el mundo, que establecer en el mundo, que hacer en el mundo, en el que todos son capaces de estar satisfechos con quienes son. Bueno, parece ser que las personas que son llamadas al Camino de María no tienen un papel específico, no son directores de tal, no son portavoces de cual, no son voceros de aquello, sino que cumplen una labor oscura y muchas veces que no es demasiado precisa. Las madres de las cuales antes os estaba hablando, que me desvío un poco del tema, esas madres de hace algunos siglos, eran peluqueras porque tenían que pelar a sus hijos, no existían peluqueras, no existían peluquerías, y si existía alguna pues eran para los ricos, para esos personajes grotescos que se recreaban, que precisaban de verse rodeados de miseria. Esto en algún país del mundo todavía lo vemos, en algún país del mal llamado Tercer Mundo, vemos como a los ricos les gusta estar rodeados de personas que viven en la miseria. Eso es lo propio de esa religión que rinde culto a la pobreza, a la escasez, porque se considera incapacitada de vivir conforme a ese mandamiento de Jesús, de no resistirse a la violencia con el mal. Se considera incapacitada, por lo tanto tiene todo el crédito a la violencia, a una realidad de violencia, por lo tanto conforme a ese crédito va construyendo sus dogmas, sus doctrinas, sus mandamientos, su identidad religiosa, pero eso ya no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. ¿Cómo va a tener que ver con Jesús de Nazaret si están negando sus mandamientos, si no lo están reconociendo? A través de excusas, de muchas excusas, prefieren continuar viviendo en un mundo en donde la violencia tiene sentido, en donde ejecutemos a las personas en sillas eléctricas, en donde hay guerras que son lícitas, prefieren que esa sea la realidad en la que nos desenvolvamos, por lo tanto, eso continúa así una y otra vez. No obstante, ya os comentaba alguna que otra vez que el despertar de la conciencia se da en todos por igual, por lo tanto, esas religiones igualmente se van actualizando y no podrá ser de otra manera. Y los sectores más ultraconservadores, pues no les quedará otra opción de la que convertirse en evocaciones folclóricas de un pasado que afortunadamente ya no está. Grupos pequeños, eso está ocurriendo ya, eso está sucediendo ya con esa iglesia a la cual antes hacía referencia. Aquí, en este país desde el cual os hablo, determinados ministros de esa iglesia están permanentemente tergiversando las declaraciones del gran líder de esa iglesia. Están explicándola, dándole otro sentido, porque ellos son de extrema derecha, son seres, son personajes ultraconservadores. que son los propios de este país. A veces se dan personajes de esa religión que son de extrema izquierda, pero es un poco como el contrapunto folclórico. esos de extrema izquierda, esos que son comunistas, son el contrapunto folclórico de la mayoría que son ultraconservadores y que están, como os digo, tergiversando los mensajes que su líder está compartiendo con ellos para que llegue a la ciudadanía, para que llegue a sus fieles de forma tergiversada. Están un poco, como se suele decir, arrimando de forma taimada y con mala fe, arrimando el asco a su sardina, ¿no? A la sardina de esas ideologías ultraconservadoras que lo definen, ¿no? Pero, como os digo, no pueden, no podrán, no podrán echar abajo lo evidente, que todos nos estamos actualizando, que nuestra conciencia está despertando, que nos estamos reconociendo en una verdad mucho más amorosa, que ese bonding, que esa bondad que es propia de nuestra condición divina y que tiene que ser, por lo tanto, la propia de nuestra condición humana, está siendo reconocido y estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en el amor, en la bondad, en la belleza, en la creatividad. En todo el mundo está esa creatividad, es un error copiar lo que hacen nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Ya comentaba por ahí alguna maestra espiritual que podían plagiarle sus palabras, pero su musa no puede emplaciarla. Esa musa, esa inspiración está presente en todos, en todos, por lo tanto, nosotros tenemos que cultivarla, que reconocerla, que apostar en ella, no negarnos a nosotros mismos y copiar y placiar lo que hacen nuestros hermanos, porque esa musa está en ti también. no se trata de esforzarse, de sacrificarse, de hincar los codos para que esa musa se manifieste, no. Se trata de disfrutar dentro de tu formación, dentro de la formación que precises para que esa musa que está en ti, esa inspiración, esa capacidad creativa se exteriorice, se manifieste en bellas composiciones musicales, en bellos poemas, en hermosas reflexiones. Ese poder está en todos porque Dios está en todos. Por lo tanto, copiar el que copia, el que plagia, se está atacando a sí mismo, se está negando esa inspiración, esa creatividad que Dios ha puesto en su propia alma. Bueno, como os comentaba, este camino de María, como nos estaba comentando Jesús, pues aparentemente, que otra vez me he desviado del tema, aparentemente no es algo específico por hacer como puede tener el que sea, el que tenga un protagonismo social evidente. Y os hablaba un poco de cómo para ver si este camino de María lo expresaban, lo manifestaban esas madres de hace algunos siglos que eran peluqueras porque no habían peluquerías, que eran cocineras, no habían productos que se vendieran en los supermercados precocinados, ¿no? Y ser cocinera significaba ser repostera, ¿no? No había galletas hechas que tú las compraras en una tienda, no, se hacían las galletas en la casa, eran panaderas, el pan se hacía en la casa, eran pedagogas, ellas daban clases a sus hijos y a sus hijas para que le dieran, para que aprendieran en todo lo que ellos tuvieran que aprender, los valores humanos, los valores sociales, ellas lo hacían, eran costureras, eran sastras, hacían la ropa que vestían sus hijos, que vestían su marido, que vestían sus hermanas, sus hermanos, sastras, peluqueras, reposteras, cocineras, panaderas, pedagogas, eran personajes excepcionales, como pueden decir algunas feministas de hoy en día que eran seres sometidos, inútiles, eran seres excepcionales, eran personas que tenían capacidad para desarrollar muchísimas profesiones, por eso nos sorprende que Concepción Jimeno diga, se indigne con sastre, con cocineros, con reposteros, con todos aquellos hombres que usurpan unas profesiones que perfectamente podían haberlas hecho las mujeres, ¿no? y la habían hecho de forma más efectiva, ¿no? porque tenían una larguísima experiencia, con lo cual ser ama de casa lógicamente en esa época suponía tener muchísimos conocimientos sobre muchas materias humanas, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que todo esto no luce, todo esto no luce, después sus hijos a lo mejor llegan a ser ministros, llegan a ser alcaldes, llegan a ser abogados, llegan a ser buenos barrenderos o buenos albañiles o buenos mecánicos, que eso también es importante, sin embargo, ha habido una madre que los ha estado formando en muchos valores, ¿no? durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esas marías, esas marías, aquí a las mujeres se les llama marías, ¿no? porque esas amas de casa son marías, son como María, la madre de Jesús, todas ellas tienen una labor oculta que no luce, pero porque no luzca, no por ello debemos de dejar de valorarla y de reconocerla, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros también nos puede tocar, nosotros también nos puede tocar ser como María, ¿no? A nosotros nos puede tocar, como antes os comentaba, tener una labor oculta, como sucede en partidos políticos, como sucede en empresas, como sucede hay un personaje o unas personas que no lucen, ¿no? Como sucede en los que componen canciones, ¿no? Y luego sale el artista, el guapetón, interpreta su canción y se lleva todos los aplausos, no todas las flores, no todas las ovaciones, sin embargo, hay una persona que ha compuesto esa canción que está oculto, ¿no? Y a lo mejor disfruta en ese ser desconocido por las masas, ¿no? Porque eso tampoco es malo, ¿no? Yo os comentaba un poco como los famosos a veces se limitan al personaje que las masas quieren ver, por lo tanto es un poco una limitación también, creen que tienen que responder a aquello que exigen sus seguidores, ¿no? En cambio, si eres una persona oculta como esos compositores, pues no tiene por qué adaptarte a nada, ¿no? Y además puede ir por la calle sin que nadie te reconozca y eso también es un valor que hoy en día muchos famosos envidian, muchos famosos envidian esa capacidad, esa virtud de ir por el mundo anónimamente, ¿no? Cosa que lógicamente no pueden hacer un futbolista famoso, un cantante famoso, un político famoso ni nadie que tenga notoriedad pública. bueno, vamos a leer alguna otra cosa que nos comenta Jesús textualmente en esta jornada, el camino de María no es sin embargo, esto ya lo estábamos hablando anteriormente, un lugar ni un estado de no interacción, no es el estado ni el lugar de los monjes, las monjas o los contemplativos de antaño, no se nos está llamando a aislarnos de nuestra comunidad, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, no, no es ni solitario ni aislado ni confinado a una comunidad específica, es un nido de existencia en el que la relación es primordial. No se trata de escuchar una llamada a hacer, sino una llamada a la conversión. Otro ejemplo que podemos tener cuando hay una reunión de personas, 10, 12, 15, 20 personas, y hay una persona que parece ser que tiene una luz especial, una trascendencia especial, sin embargo, es alguien callado, es alguien que no participa, pero es alguien que nunca tiene un enfoque negativo sobre su realidad, sobre su semejante, que nunca está apuntando con el dedo, señalando los errores de sus hermanos y hermanas, que es un poco señalar los nuestros, porque vemos en nuestro entorno aquello que reconocemos o dejamos de reconocer en nosotros. Bueno, como estaba comentando, a veces vemos que hay una persona que tiene una luz especial en una reunión social y sin embargo es una persona que no participa demasiado, pero todos estamos felices, contentos, satisfechos, tenemos incluso seguridad porque esa persona está allí. Bueno, pues esa persona en cierto sentido está llevando a cabo ese camino de María ese camino silencioso, silencioso, pero que tiene un importante trascendente efecto, que tiene un efecto trascendente en la realidad en la que esta persona se desenvuelve. A todos se les pide que se conviertan, pero algunos deben hacer para convertirse. este hacer pues está un poco más en relación con el camino de Jesús, que es el camino que a nosotros nos toca más cerca, por eso los evangelios y otros textos hablan más de Jesús y apenas hablan de María, porque no podemos comprender el camino de María, no nos llega, sin embargo, lo valoramos, lo consideramos imprescindible, como sucede con esas madres del pasado que antes os comentaban. A todos se les pide, nos dice Jesús, que se conviertan, pero algunos deben hacer para convertirse. A aquellos llamados al camino de María no se les requiere hacer en el sentido de llevar a cabo una función específica que se manifieste en el mundo. No se trata de enfocarnos en la acción cuando estamos en ese camino de María. Ya os digo que posiblemente para el común de las personas les resulte más familiar el camino de Jesús o, como también se nos dice en este capítulo, un camino intermedio, un camino en el que están presentes ambos elementos, tanto María como Jesús. Bueno, nos dice Jesús, como comentaba, se les requiere a los que están en el camino de María que hagan en el sentido de recibir, compartir y ser aquello en lo que se les pide que se conviertan. Es decir, la receptividad, esa receptividad activa de la cual hemos hablado en otras ocasiones pues es un elemento muy importante en este camino de María. Realmente esa receptividad activa alude también a nuestra verdadera identidad. Somos receptores del amor de Dios, de la gracia, de la vida, del bien de la vida que se da en la eternidad. Somos receptores de esa herencia de Dios. Por lo tanto, todos podemos decir, todos podemos decir, todos podemos expresar esa humildad que expresa María ante el requerimiento de Dios conforme a los evangelios de que lleven su seno al Redentor del mundo. Todos podemos tener ese corazón bondadoso, ese corazón que se reconoce en ese bonding que alude a la unidad en la que todos somos creados. Todos podemos por lo tanto reconocer en nosotros ese corazón bondadoso, ese corazón que incondicionalmente está unido a nuestro pensar, a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Todos podemos expresar una entrega incondicional a esa divinidad que está en nosotros porque esa es nuestra verdadera vida como lo expresa la Virgen María cuando dice aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto en estas palabras vemos su aceptación y su actitud servicial que es una actitud hacia Dios y por lo tanto hacia todos sus hermanos y hacia todas sus hermanas, hacia todos los creados porque en todos los creados está presente Dios. se trata de un acto de encarnación y es un nuevo patrón un patrón de lo que puede imaginarse convertido en realidad no a la ser sino por medio del acto creativo de la encarnación en unión con el espíritu. Corresponde con el fin del cambio del camino de Jesús corresponde con el fin del camino de Jesús fijaos que aquí nos dice Jesús que el camino de María se corresponde con el fin del camino de Jesús no nos es ajeno a nadie corresponde con el camino de Jesús porque se proporciona un ejemplo difiere tan solo en que el ejemplo no es un ejemplo de vida individualizada sino un ejemplo de la unión y la relación que toda vida es y hablábamos que la vida se da en la relación precisamos del oxígeno precisamos de los nutrientes que nos da la luz de de todo lo que a través de la alimentación recibimos estamos hablando de nuestra realidad física de nuestro cuerpo físico él también este cuerpo físico también es un maestro que nos enseña esa vida en la relación que todos tenemos ¿no? este agua que llega a mí no es algo ajeno a mí ¿cómo iba a ser algo ajeno a mí si gracias a esa agua mi cuerpo va a tomar nutrientes elementos que le son imprescindibles para continuar animado por la vida por lo tanto no es algo ajeno a mí somos en la relación ese aliento ese aliento de vida por eso en la Biblia se habla del aliento de Dios del aliento que anima ese barro inanimado que creemos ser cuando no reconocemos en nosotros ese aliento de Dios y por lo tanto ese barro inanimado vuelve a la tierra como decía el jefe Zitel el hombre pertenece a su madre tierra como ser humano el hombre como Dios el hombre como espíritu pertenece a Dios porque en Dios está ese aliento que lo anima con la vida que se da en la eternidad esa vida que no es reconocida cuando nos nos interpretamos en un mundo dual que precisa contrastar extremos para que esos extremos den la apariencia de realidad pero todo muere como decía Jesús todo pasará todo pasará mis palabras no pasarán por eso estamos aquí compartiendo sus palabras y por eso imperio romano imperio de tartésico al andalus los incas los chichas los aztecas todo pasó ¿no? y los Estados Unidos Inglaterra Alemania China eso también pasará pero no pasarán las palabras de Jesús de Nazaret todo eso pasará porque todo eso está en el tiempo no significa que lo que lo menospreciemos o que lo despreciemos ¿no? tampoco despreciamos nuestro cuerpo físico y lo interpretamos como una realidad sometida a la ilusión del tiempo y del espacio sin embargo no lo despreciamos le doy algo que para él le resulta placentero por lo tanto yo mimo mi cuerpo le doy lo mejor para él ¿no? pero siempre intentando con la voluntad de reconocer a Dios en todo en todo lo creado porque estamos rodeados de vida porque la vida no es algo ajeno ajeno a la realidad que nos rodean bueno este camino de María pues da para hablar de hablar para mucho ¿no? y es complicado para mí porque a fin de cuentas estamos aún se interpreta uno mismo en esa etapa de aprendizaje ¿no? estamos todavía aprendiendo estamos con la con la ilusión de llegar a ese tiempo de transición transición que como comentábamos no viene de transigir como alguna otra otras transiciones políticas que se dan por ahí sino que transición viene de trascender de trascender aquello que queda atrás aquello que dejamos atrás en este caso el tiempo de aprendizaje de aprendizaje trascendemos ese aprendizaje puesto que ya nos reconocemos en en nuestra plenitud reconocemos que Dios que somos la obra de Dios y que por lo tanto en todo lo creado está la naturaleza plena abundante alegre feliz eterna de Dios y por lo tanto en nosotros también está esa naturaleza no precisamos por lo tanto ningún intermediario que consideremos como una realidad superior a nosotros como sucede en el periodo en el tiempo del aprendizaje esto no significa nos hablaba de Jesús de 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 ese no hacer de ese no llamamiento a la acción al cual son llamados los que emprenden el camino de María esto no significa que aquellos a los que se llama el camino de Jesús encontrarán ovación y aquellos a los que se llama el camino de María encontrarán oscuridad no significa eso podemos poner un ejemplo de dos personas de mi querida Holanda de mi querida Holanda por ejemplo Vanhoef y Anna Frank son personajes muy famosos en todo el mundo es difícil encontrar una persona que escriba o una persona que pinte que sean más famosos que estas dos personas sin embargo ellos no fueron famosos no recibieron ovación ni reconocimiento alguno en su vida fueron personas que llevaron una labor oculta que más bien nos recuerda a la labor oculta de María pero eran personas de acción por eso son famosos por eso son célebres en el mundo ahí están sus cuadros ahí están sus diarios y sus escritos en el caso de Anna Frank y por lo tanto su reconocimiento está más allá es ajeno a la vida que ellos llevaron en el mundo durante su vida no recibieron ese reconocimiento y existen muchísimos casos existen muchos personajes grandes compositores como Albinoni grandes poetas como Emily Dickinson existen numerosísimos casos de hecho antiguamente los artistas de otras épocas no tenían problemas en pasearse por las calles porque no eran famosos eran simplemente reconocidos por una élite no eran famosos dentro de una élite pero no eran reconocidos por el pueblo llano bueno bueno nos comentaba Jesús que muchos que no significa que los que son llamados al camino de Jesús reciban ovación y reconocimiento ni que tampoco de que los que son llamados al camino de María tengan una vida oscura y ajena y que no participe activamente en la sociedad muchos de los llamados al camino de María harán harán mucho de lo que se desea fervientemente en el mundo pero lo que harán será un subproducto de su modo de ser en lugar de un medio de facilitar ese modo de ser muchos de los que siguen el camino de María encontrarán ovación pero ni la ovación ni la oscuridad importarán a aquellos que sigan estos caminos lógicamente al ser lo que tú eres tú no buscas reconocimiento de algo que interpretes como ajeno a ti tú eres lo que eres y punto eso es también lo que se nos está hablando de de los que emprenden este camino de María es posible que muchos reciban algún reconocimiento en su en su pequeño entorno o en otro entorno más grande pero a ellos ni les va ni les viene ni la ovación ni la oscuridad importarán aquellos que sigan estos caminos si nos toca ser famosos pues aceptamos humildemente ese papel que nos corresponde y si nos toca que no se nos reconozca en absoluto la labor que hacemos pues igualmente lo aceptamos porque somos indiferentes ante ante eso ser fiel al yo y a la llamada del yo único es lo único que importa la fidelidad al yo y a la llamada del yo único es lo único que importa con el tiempo todos seguirán el camino de María con el tiempo todos seguirán el camino de María y las ideas de ovación y oscuridad dejarán de existir con el tiempo ni siquiera conseguiremos la idea de que recibamos reconocimiento mundano con respecto a nuestra labor ni siquiera conseguiremos esa idea todos somos grandes artistas grandes creadores por lo tanto llegará el día en el que todos lo manifestemos y no será una etiqueta que lucen una élite segregada ¿no? como sucede con los santos como sucede con que pensamos que eso es algo propio de unos cuantos nada más en el caso de los santos tienen que estar muertos según algunas religiones no para ser santo como si la santidad no fuera algo vivo algo vivo como si Dios no fuera algo vivo lógicamente la santidad para los muertos es lo propio de aquellos que imaginan a un Dios muerto o que imaginan un Dios ajeno a sí mismo aquellos que no reconocen la divinidad en sí mismo aquellos que no aceptan el reino de los cielos en sí mismo en su propia persona pero como os comentaba ahora estamos en el en donde yo voy todo va donde yo voy todo va así decía Jenny la protagonista del retrato de Jenny todos vamos por el mismo camino todos estamos despertando a la misma conciencia con el tiempo todos seguirán el camino de María y las ideas de ovación y oscuridad dejarán de existir pero en esta época de transición ambos caminos son necesarios para demostrar los medios de llegar a conocer que son de lo que se trata toda verdadera expresión pero en esta época de transición ambos caminos son necesarios para demostrar los medios de llegar a conocer que son de lo que se trata toda verdadera expresión lógicamente todo consiste en transmitir en que se nos se han transmitido los medios de llegar a conocer que se nos se han transmitido estos caminos en que consisten estos caminos en que consiste el camino de Jesús en que consiste el camino de María en que consiste una aparente fusión de ambos caminos el temor de perder el yo sigue siendo el principal miedo ese sigue siendo el principal miedo incluso entre aquellos que nunca han encontrado el yo temen perder lo conocido ya comentábamos en algún vídeo anterior que el principal problema para seguir conociendo es aferrarnos a lo conocido eso nos comentaba Jesús en algún capítulo precedente el principal problema la principal dificultad para seguir en nuestro estado natural de eterno conocer es aferrarnos a lo conocido los dos modos de demostración convierten a lo desconocido en conocido uno convierte a lo desconocido en conocido por medio de vidas ejemplares individuales individualizadas uno el camino de Jesús convierte a lo desconocido en conocido por medio de su vida ejemplificante ejemplificadora otro convierte lo desconocido en conocido por medio de la creación ese es el camino de María el camino de la creación de lo nuevo de tal manera que lo desconocido deja de serlo por eso María crea sin participación ajena a ese redentor por eso concibe de forma inmaculada que es lo que simboliza simboliza la creación la creación divina eso es lo que simboliza la inmaculada concesión de María de la Virgen María virgen que significa doncella las obsesiones sexuales de de determinados sujetos posteriores a la vida de Jesús hicieron que crearon inventaron fabricaron una nueva obsesión para la palabra virgen que significa doncella en la en la lengua latina en el latín bueno nos hablaban estábamos hablando de de los modos los dos modos de demostración convierten a lo desconocido en lo desconocido uno convierte a lo desconocido en conocido el camino de Jesús por medio de vidas ejemplares individualizadas otro el camino de María convierte lo desconocido en conocido por medio de la creación de lo nuevo de tal manera que lo desconocido deja de serlo y se hace disponible para el experimentado para el experimentado esta disponibilidad es a lo que me refiero con el anclaje de lo nuevo aquellos que en la relación con lo desconocido a través de la unidad y la imaginación crean lo nuevo la unidad y la imaginación hablábamos en algún capítulo del primer libro de esta trilogía de la importancia de la imaginación hablábamos de la importancia de la imaginación que la imaginación no tenía nada que ver con ese fantaseo improductivo en el que en el que nos en el que nos hundimos cuando no nos reconocemos en este eterno presente de la vida cuando evocamos un pasado que ya no está aquí cuando fantaseamos en torno a un futuro que aún no ha venido entonces estamos fantaseando eso no es la imaginación la verdadera imaginación es algo creativo y nos dice Jesús que a través de la unidad y la imaginación se crea lo nuevo sin hacer se crea lo nuevo sin hacer y se abre un camino anteriormente desconocido tal como hacen todos los precursores anclan ese camino anclan ese camino también en la conciencia al mantener abierta esta puerta a la creación en realidad crean un nuevo patrón y comienzan a tejerlo en la red de la realidad anclándolo para que el descubrimiento por parte de anclándolo para el descubrimiento para el descubrimiento por parte de sus hermanos y sus hermanas todo aquello que que se da en nuestro ser en nuestro interior todo aquello con lo que trabajamos tiene un efecto en nuestra en nuestro entorno no estamos aislados tampoco lo está el monje en la montaña en la eremita en su cueva no están aislados ya os comentaba que aquellos que se apartan de la sociedad o siguen unidos a ella porque permanentemente la tienen en sus en sus entendederas permanentemente están enfocados en esa realidad de la que supuestamente se han separado o siguen unidos a ella o siguen o están o se reconocen en unidad con algo superior con algo superior de lo que aparentemente es esa sociedad de la cual se han apartado pero al estar unidos con ese algo superior como ese algo superior también está presente en sus hermanos y hermanas continúan en relación con ellos continúan en relación con ellos esta es la razón de por qué la oración tiene un efecto benéfico en aquellos en aquellos que están presentes en nosotros cuando oramos por ellos la oración tiene su efecto tiene sus consecuencias como no puede ser de otra manera lógicamente aquí está la importancia de la fe si no hay fe verdadera pues el efecto estará conforme con esa ausencia de fe por eso la fe debe de ser plena debe de ser total para que el efecto esté conforme con esa fe bueno pues no me ha dado tiempo de terminar con este capítulo con esta decimostaba jornada así que si Dios quiere pues os hablaré de algún tema que quede pendiente sobre este camino de María en algún vídeo posterior muchas gracias por vuestra atención que paséis un día muy feliz un abrazo y hasta pronto